Comienza febrero y con ello las vacaciones de muchas personas en nuestro país. Es por esto que los parques de entretención han sido durante décadas una buena opción para familias y niños. Acá en Santiago recorrimos algunos de los más antiguos, las alternativas, en la siguiente nota. Gritos, diversión y juegos son los hospitales de verano en los diferentes parques de entretención en Santiago. Uno de estos es Fantasilandia, que cada día acoge a miles de niños y familias. ¿Y mi mamá y mi mamá me traen cuatro chicos? Esta de cumpleaños mañana me pidió que le regalara la avenida acá a Fantasilandia. No me dio tanto miedo. ¿No te dio miedo? No. El parque entró en funcionamiento el 26 de enero de 1978, con la presencia de siete juegos que cautivaban a los niños de la época, hoy 45 entones. Uno de estos es el juego corte, en donde los niños se suben a estos viejos automóviles en un pequeño paseo, atracción que aún sigue en el parque y sigue encantando a los visitantes. 30 años de funcionamiento de Fantasilandia, los mismos que lleva Luis Monroy, un supervisor de operaciones. A sus 77 años sigue recorriendo el parque revisando que no falle nada. En el año 77 vine con una empresa externa a instalar lo que fue alfombra mágica. He estado relativamente bien, pero me entusiasmó el proyecto que había aquí con la gerencia, con la empresa. Y me pidieron contratarme y me quedé, hasta el día de hoy, 40 años. Hoy son 40 los juegos que disfrutan los visitantes, más de la mitad dedicados a los más pequeños, atracciones que reciben a más de un millón de personas por año. Todos los años inauguramos un juego nuevo. Nos dimos cuenta que la clave del éxito de un parque era invitar a una novedad. Y esa novedad este año es el Flyover. Flyover es una impresionante torre de 80 metros de alto, equivalente a un edificio de 25 pisos, donde los más valientes tienen la sensación de estar volando en sus asientos. Con una vista de 360 grados de la capital, es el más grande de Sudamérica. Pero no todos son juegos mecánicos. Fantasilandia cuenta con equipos artísticos que con atractivos shows y personajes llevan a los niños a un mundo mágico de entretención. Siempre me ha gustado el área artística y lo que más me gusta son los niños, en el área infantil en realidad. O sea, es que llevo 35 años entregando diferentes personajes, esto de pirata, payaso, bueno, un montón de personajes. Manpato es uno de los parques que entretiene a visitantes y niños. Todo comenzó en 1974. Bueno, Iter Rodríguez en un sitio ariazo de Lovanecea instaló un centro de diversiones. Manpato, por esencia, es el parque de la familia. La idea de nuestros parques es que vengan a disfrutar los padres con los niños y por eso estamos, de alguna manera, siempre pensando en darle solución de entretención a niños que van, a familias que tengan niños entre los 2 y los 11, 12 años. Me gusta la cantidad de juegos que hay. Sí, para ellos es súper entretenida y algo diferente en las vacaciones. Actualmente Manpato tiene supursales en el disco Padro Hurtado, Las Vizcachas y el original Lovanecea. Ahí 21 juegos hacen las delicias de los visitantes. También hay un veterano de mil batallas, el tobogán, donde desde los 20 metros de altura los niños ayer y hoy se deslizaron en la alfombra. A mi padre le pasaba mucho de que niños que venían al parque como niños, después traían a su hijo y se le acercaban y lo reconocían y le contaban que ellos estaban trayendo ahora a sus niños. Otra de las atracciones que ofrece Manpato a los niños son los espectáculos con animales. Niños sobre todo llegan solamente, llegan a ver los animales, el lodo marino, el guacamayo, que la iguana, porque ellos son los más fascinados, o sea, llegan con una sonrisa y se van con una sonrisa aún más grande. Los parques de entretenciones han formado parte de la historia misma de la capital, ese lugar lúdico donde por décadas los niños han pedido a sus padres que los lleven y es que en ellos la adrenalina y la diversión están aseguradas.